El 22 de marzo de 1873 nacía Julieta Lanteri. Ella fue médica, política, feminista. Muchos hombres de la época no querían su actividad política. Pero ella logró ser la primera mujer que votó en las elecciones de 1911. Poco después, el Consejo Deliberante de la Ciudad sancionó una ordenanza que prohibía el voto femenino. Porque para votar había que estar registrado en el servicio militar. Recién en 1951 la mujer obtuvo su derecho al voto y ella no pudo verlo. Todavía tenemos mucho para hacer.